Saltan al tabloncillo los gaiteros del Zulia, los comicandela ¡Vamos fanáticos! Si se puede, vamos pues, si se puede, vamos pues Si se puede, si se puede, si se puede, vamos pues Y de que volvemos a ganar, volvemos Una nueva generación de fanáticos zulianos Nueva directiva hermano, la dupla va a ser campeón Vamos todos a plenar, nuestro Belisario Ponte Que al estar de bote en bote, el contrario va a temblar Esta es la historia de una divisa, de la franquicia come candela Que en las líneas basqueteras, siempre fue y será noticia Caeteros del Zulia, en acción Caeteros del Zulia, equipo campeón Si se puede, vamos pues Si se puede, vamos pues Si se puede, si se puede, si se puede, vamos pues Si se puede, vamos pues Si se puede, vamos pues Si se puede, si se puede, si se puede, vamos pues Caeteros del Zulia, en acción Caeteros del Zulia, equipo campeón Hermanos y pico, yo voy y me llevo a diez Mi viejo, la fiebre amarilla invadió a Venezuela En el siglo XXI comienza una nueva historia Con Rubén Nencar y su tropa, seremos número uno Vamos pues, barra gaitera, vamos, vamos, vamos pues La fanaticaba está de pie, arriba los come campera Esta es la historia de una divisa, de la franquicia come candelas Que en las vidas basqueteras siempre fue y será noticia Gaiteros del Zulia, en acción, gaiteros del Zulia, equipo campeón Si se puede, vamos pues, si se puede, vamos pues Si se puede, si se puede, si se puede, vamos pues Si se puede, 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 vamos pues Gaiteros del Zulia, en acción, gaiteros del Zulia, equipo campeón ¡Eso es! ¡Baila, baila fanático! Con el grupo show, Gaiteros del Zulia Gaiteros del Zulia, en acción, gaiteros del Zulia, equipo campeón ¡Campión, campeón, 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 campeón!